Hola que tal para Emblemas de México el poder de la imagen en la nueva era de la información el día de hoy les hablaré del té rojo raíz china o también conocida como palo de brasil el té rojo es originario de la región de china denominada la eterna primavera según su antigua tradición el té rojo se elabora a partir de hojas de té verde post fermentadas que se almacenan en barricas de bambú durante al menos dos años y hasta incluso más de 60 este té también suele conocerse como té de los emperadores ya que su bebida era utilizada hace muchos siglos como parte de rituales milenarios y tradiciones orientales entre las propiedades curativas es para los riñones enfermedades de la orina y vejiga cálculos renales infecciones de las vías urinarias ácido úrico ardor e hinchazón de pies dolor de cintura retención de líquidos y orina alivia úlceras del estómago gastritis colitis desinflama la matriz o cualquier malestar canceroso y normaliza el azúcar de la sangre sobre todo para diabéticos varices tumores úlceras hemorroides sirve para adelgazar entre muchos beneficios más su forma de empleo hay que poner a remojar una cucharadita cafetera en un litro de agua y dejar reposar durante dos horas hay que tomarlo en sorbos como agua de tiempo durante todo el día informó para emblemas de méxico daniel cruz benítez nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias